¿Cuál es la sociedad más antigua del país? Es la sociedad más antigua, la sociedad científica más antigua del país. Es una sociedad que comenzó en 1915 por la iniciativa del profesor Morkio. Morkio, sí, padre de la pediatría uruguaya. Realmente es una personalidad emblemática de la medicina y la pediatría nacional. Cuando se fundó, ¿cuál era el cometido? O sea, digamos, tenía que ver más con un tema de los avances científicos, de la discusión, y cómo ha ido evolucionando y cambiando. Sí, inicialmente el objetivo principal, y sigue siéndolo, es el objetivo científico. Es el desarrollo científico de la pediatría a nivel nacional. En aquel momento muchos se formaban en el exterior y fueron viendo la necesidad de que lo que iban también pudiendo aprender en el exterior, volcarlo a nivel nacional. ¿Cuáles son los desafíos actuales de un pediatra en comparación con lo que ha sucedido a lo largo de estos 100 años? ¿Ha cambiado el tipo de desafíos? Más allá de las enfermedades, si uno quiere decir así, que se van sucediendo. Pero en cuanto al desafío, ¿no? Sin duda que ha ido cambiando, porque la ciencia ha ido cambiando, y sobre todo en la velocidad en que se producen los cambios. Pero es interesante ver cómo desde el comienzo ya se veía la necesidad de estar actualizado. Morquio decía que él era el estudiante más viejo del hospital, él trabajaba en el Perea Rosel, el Perea Rosel se fundó en 1908, él trabajaba allí, y él decía que era el estudiante más viejo, porque todos los días cuando se iba al hospital había aprendido algo nuevo. Y esa es un poco la esencia del trabajo nuestro, que todos los días de lo que podemos aportar también para nuestros niños, para nuestros pacientes, también para nosotros es experiencia, es conocimiento, es ir a buscar aquella información que no conocemos, y esa actualización permanente hace que tengamos como sociedad talleres y cursos de educación médica continua, un programa de recertificación que lo estamos lanzando para este año 2015, que es bien interesante porque es el primer programa piloto que está poniéndose en marcha en el país. Hace cuatro años que la sociedad está trabajando en lo que es pensar cómo podemos reconocerle a aquellos que están actualizados, que verdaderamente han hecho ese esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo de estudiar, de asistir a cursos, congresos, jornadas, y mantenerse actualizados. Eso, que a nivel mundial también se está desarrollando, en el país todavía no había tenido como un impulso. El año pasado también lo tomó el Colegio Médico Nacional, hemos trabajado muy en contacto con el presidente del Colegio Médico, con el profesor Torres, que la verdad que ha sido un apoyo fundamental para que podamos estar lanzando esto que va a ser una experiencia hasta que haya un programa nacional. Pero para nosotros es bien importante que haya una motivación y un reconocimiento a los pediatras que estén recertificados, que estén actualizados. ¿Cuáles son los problemas con los que hoy por hoy se encuentra más a menudo un pediatra en cuanto a la salud de los niños? ¿Cuáles son los problemas que antes no estaban y que de repente ahora están? ¿Cómo podemos hablar de la obesidad infantil, que es un problema que quizás antes, no sé si no se daba o no se tomaba tanto como un problema? No, es real que es un problema que ha aumentado mucho, es una epidemia realmente. La obesidad infantil. La obesidad infantil es uno de los temas que más nos preocupa. El tema nutricional en general y la obesidad como una de sus consecuencias cuando la nutrición no es saludable y no es adecuada. También está influido por la actividad física que puede realizar el niño, eso también ha cambiado. Los espacios se han hecho más reducidos a nivel de las viviendas, los espacios al aire libre quizás no son lo que eran antes o las posibilidades de acceder a esos espacios. Y entonces eso tiene como consecuencia, como tú decías, todo lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la obesidad infantil, la hipertensión arterial, que antes de pronto no se tenía tanto en cuenta, quizás también porque han cambiado los factores que las generan, pero también porque ahora se le presta más atención y se miran enfermedades que antes como que pasaban inadvertidas en la infancia y que después tenían consecuencias en la edad adulta.